¿Malestar general por exceso de acidez? ¿Qué negra puede verse la vida? Cuando se siente mal, se siente sola. ¿Sola? No. Hay Alka-Seltzer. Una o dos tabletas de Alka-Seltzer disueltas en agua. Con Alka-Seltzer usted vuelve a sentirse bien. Para pronto alivio de malestar estomacal, malestar general y dolor de cabeza, tome Alka-Seltzer y sienta la diferencia. Gracias.